Procura terminal hasta el final. A donde quiera que voy, en donde quiera que estoy, soy la voz de las calles, las calles se comen vivo si no tienes valor, soy la voz de las calles, donde la traición acaba en persecución, soy la voz de las calles, y por cada acción hay una reacción, soy la voz de las calles. A la caída de la noche el crimen se aplica, cuidado con hambrientos y oportunistas, son bajadores, no dejan ninguna pista, coordinan el ataque y lo hacen con una sonrisa, detectan la debilidad y ponen plan en marcha, inesperadamente arrasan como una avalancha, te dejan irreconocible, de pies a rostro, el shock te deja en un estado semicromatoso, Si no eres de las calles, ni te acerques, el golpe puede ser fatal, instantáneamente, ojos abiertos, boca cerrada, la venganza es dulce, mejor no digas nada. A donde quiera que voy, en donde quiera que estoy, soy la voz de las calles, las calles se comen vivo si no tienes valor, soy la voz de las calles, donde la traición acaba en persecución, soy la voz de las calles, y por cada acción hay una reacción, soy la voz de las calles. Precaución en el ojo del volcán, se disfraza la traición y la falsedad, donde la intención se esconde, un juego indirecto donde el hombre se come al hombre, en las calles nadie se interpone, ambición y oscuras emociones, he visto a varios que se venden por una miseria, desaparecen, se los traga la tierra. Conoce las calles como la palma de la mano, si no respiras las calles, mueres asfixiado, todo cae por su propio peso, pierdes todo, causa de la envidia, deseo y odio. Fue. Fue. You have a pen? Yeah. Big, big problem. This guy. He's a big problem to the business. This is his right hand. He's another problem. I need him gone. He's the brains. He's the one that makes the heart beat. a lot of problems i do but he's the biggest problem i guess i'll take care of that problem for you nothing with the other two nah they're nothing i appreciate that he's got you a gift for your protection let's go for me damn that shit's nice take care of it he'll take care of you i'm super excited thank you boss anytime i appreciate that see you next time come in vivo si no tienes valor soy la voz de las calles donde la traición acaba en persecución soy la voz de las calles y por cada acción hay una reacción soy la voz de las calles de la nada levantamos el imperio mano de hierro en guante de terciopelo estrategia lobos en piel de oveja la confianza mata es una muerte lenta nos movemos con bastante inteligencia mientras cobardes hacen gala de su inocencia valor y lealtad es necesario donde reducir poder causa el efecto contrario abatido a tiros no existe justicia las armas se activan el miedo los paraliza víctima de las calles arriesgas todo y al final te dejan muriendo solo a donde quiera que voy en donde quiera que estoy soy la voz de las calles las calles te comen vivo si no tienes valor soy la voz de las calles donde la traición acaba en persecución soy la voz de las calles y por cada acción hay una reacción soy la voz de las calles de las calles de las calles de las calles Gracias.